En la ronda de eliminación directa avanza el torneo descentralizado de microfútbol. Microfútbol vive, lo que pasa es que no sé si será o son apreciaciones mías, es el deporte que menos apoyo tiene. Nosotros nos toca hacer lo imposible por mantener la llama viva del microfútbol. Buen partido fue lo que se presenció ayer en la cancha del parque infantil. Ciento por la gran invitación que tuvimos para este torneo, es primera vez que participamos en microfútbol. Gracias a Dios se nos ha dado las cosas, hemos pasado hasta acá esta ronda haciendo sacrificios y con un grupo de muchachos que no son de talento, sino que son muchachos que les gusta jugar y les gusta el deporte. Equipos con buena nómina buscan llegar a la final. Pues el equipo se ha comportado muy bien en el transcurso del campeonato, pues ya pasamos creo que de segundo en el grupo y ahorita estamos en rondas de muerte directa y estamos enfrentando creo que al penúltimo, último del otro grupo. De 24 equipos en disputa, ahora solo avanzarán 12. Hoy estamos iniciando la primera fase de la ronda de eliminación directa, donde de los 36 equipos que iniciaron la contienda quedan 24 y pasado mañana ya deben quedar 12. Y de esos 12 pues viene otra eliminación directa, quedan 6. Esos 6 se dividen en dos triangulares donde clasifican los dos primeros para jugar después cruzados lo que es la semifinal y posteriormente pues ya la gran final. Los juegos se desarrollan en varias polideportivas de Barranca Bermeja.